Con el permiso de todos amigos y familiares Quiero recordar a un hombre que fue de los más cabales O el verdín se llamaba, era de los más formales Era amigo del amigo, siempre con una sonrisa Disfrutaba de la vida, se bajaba la camisa Si alguien lo necesitaba, arriesgaba hasta su vida Tenía unos grandes amigos, que apreciaba y respetaba Beto Santana Orodeño, que siempre lo acompañaba Sin olvidar al manita, pues con él siempre contaba Los otros dos que me faltan, los recuerdo muy seguido Carlos Alias, la María, por todos muy conocido Raúl, carazo a pinzón, verde yo nunca te olvido Tu familia te recuerda, te traen en su corazón Fernando y Cristo, tus hijos, rezan por ti una oración Para ellos siempre lo dicen, siempre serás el mejor Desde el año 2008, no te volvimos a ver Que no fuiste de Melaque, dejando hijos y mujer Que Dios siempre te bendiga, él sabe su proceder Escrito en este corrido, dejo guardado tu nombre O el verdín te llamabas, eso que nadie le asombre Todos te decían el verde, ese era tu sobrenombre Ya con esta y me he destruido, dejando una paradoja Que le dijiste a tu hermano, pina el verdín en la troca No porque nos digan verde, no tenemos sangre roca